Aprendamos cómo registrarse para el Internet a bajo costo. ¿Sabía que ciertas empresas de Internet ofrecen opciones de Internet a bajo costo para familias y niños que califican? Si ya califica o recibe beneficios del gobierno como SNAP, HealthFresh, Asistencia Médica, Asistente para la Vivienda o Seguridad de Ingreso Suplementario, pueden ser elegibles para el Internet a bajo costo. Siga estos cuatro sencillos pasos para verificar su elegibilidad e inscribirse para el Internet a bajo costo. Para el primer paso, envíe un mensaje de texto con la palabra Internet a 211211 para evaluar todas las ofertas de bajo costo. Le haremos una serie de preguntas y le conectaremos con la mejor oferta. Paso 2. Preparen su documento. Necesitará una carta de inscripción para asistencia gubernamental, su formulario de WD2 más reciente o su recibo de pago de los últimos tres meses. Asegúrese de tener todos los documentos listos para su solicitud. Paso 3. Complete y envíe su solicitud con todos los documentos necesarios ajuntados. Asegúrese de guardar una copia para su registro. Si envió un mensaje de texto, puede hacer clic en el enlace que le proveemos para obtener la mejor oferta de Internet a bajo costo. Esto lo llevará a nuestro sitio web con información sobre su oferta. Para solicitar, haga clic en Solicitar aquí y se le dirigirá al portal de aplicaciones. Después de leer los documentos y los criterios de debilidad, deslícese hacia abajo y complete la solicitud. Asegúrese de completar cada campo y cargue todos los documentos solicitados. Una vez que esté listo, haga clic en Enviar para enviar su solicitud. Paso 4. Realice un seguimiento del proceso de su solicitud. Podemos ayudarle a navegar por la empresa de servicio de Internet y ayudarle a conectarse. Por lo general, una empresa de Internet se demora 7 días hábiles en revisar su aplicación. Llame y haga un seguimiento de su aplicación. Depende de usted como cliente llamar y confirmar que su aplicación se ha recibido. Mantenga un registro de cuando habla con la compañía de servicio de Internet y el nombre del representante con el que habla. De esa manera, puede asegurarse que su aplicación esté procesando y siempre conserve una copia de todo para su registro. Empiece ahora y envíe un mensaje de texto con la palabra Internet al 2-11-2-11. Esperamos saber de usted muy, muy pronto.